La vida que tenemos en la calle es una, cuando llegamos a la casa es otra. Y nos tenemos que cuidar de lo que hablamos, de lo que decimos. Y repito, mantener alejada a la familia. Para ser rico hay que empezar por algo. Pues ya sabes cómo es. Eso sí, todo lejos de la casa y sin confiar en nadie que no sea yo. Mi hermano mayor es como el papá de la familia. No. ¿Qué es el muchacho? Hay empresario. Ya tienen pruebas contra nosotros. Una gente como esta es un riesgo a darle tiempo. Nosotros aquí hacemos las cosas de otra manera. Compraremos las conciencias que sean necesarias hasta las almas. Le hemos estado haciendo seguimiento durante varias semanas. ¡Aquí está el lado! ¡Quieto! ¡Alto ahí! ¡Las manos en la mesa! A veces que todos van a pagar por esto. ¡Gracias! Música Música Gracias.